Bajo placer a muchos, Mayra es bien especial La voy a estar viviendo cuando estemos en la página Representando todo el sabor y el colorido de Puerto Rico Mayra hacia el universo La voy a estar viviendo cuando estemos en la vida Estamos inspirándonos en que cuando ella camina fluya Y de más, nos vamos a ver entonces en adelante Vamos a trabajar una vida cómoda, moderna y sofisticada Mayra sabe llevar una pieza con ayuda Colores de tierra, los colores vivos mezclando con los cielos Y poder hacer esa explosión, los colores suaves, los colores Totalmente vivo La verdad es que de cómo actividad pueda sentirse en un momento Que pueda aflojar El caballón El caballón de la época El caballón de la época El amateur se debe arreglar El tono de la época ¿Qué pasa? El té de más brillo, textura suave Capidades como la seda El abundante brillo Espectacular ¿Qué requería nuestro espectáculo? Las, a manera que el libro, a Mayra, son con colores vivos, pues ya que vamos para Bahamas. Tras de noche, tras de ustedes, con una traga más casual, una buscada cansada en el momento, en un programa exacto, de grabar de esa pieza más allá de una pieza de ropa, sino en una pieza de ropa que hable por sí sola. Trate de inspirarme en los detalles de las 50, 60 personas, íconos de la moda, como fueron Jack Limonacci, como fue la príncipe Tatiana. Sensualidad, elegancia, combinación perfecta, pero no mejor con poder. Me voy a estar cuidando de ella, como todos cuentas mi peine. Inspiraciones, Mayra. Se preparan, que pronto nos llegaremos al secreto. Y el secreto. El secreto. El secreto. El secreto. El secreto. El secreto. Lo completo. El secreto. ¡Suscríbete al canal!